El mito del viaje de los argonautas por tierras ignotas No solo es uno de los más famosos hechos heroicos, sino también uno de los más antiguos, pues el propio Homero ya recuerda tal hazaña como antecesora de las historias que narra en sus inmortales poemas. La leyenda que cuenta cómo un grupo de los más notables individuos de la famosa edad de los héroes viajaron hacia sitios desconocidos con el objetivo de traer una piel maravillosa, un objeto sagrado, y los pueblos extraños se conocieron, así como las semillas de helenidad que fueron dejando a su paso. No solo ha llenado las páginas de la antigüedad, como son prueba Hesiodo, Píndaro y sobre todo Apolonia, sino también plagó las mentes de los geógrafos y etnógrafos que han tratado de descubrir rastros de verdad en tales mitos. Pero la travesía de la nave Argo tuvo su principio en Grecia, en un hecho criminal. Reinaba Atamante, en Beosia, y casado en primeras nupcias con Nefele, según unos, distinta de la nube que fuera conformada con los rasgos de Hera para engañar a Eccion, de ella tuvo dos hijos, varón y hembra, Frixo y Ele. Atamante la repudió después y casó en segundas nupcias con Hino, hija de Cat. De ella tuvo otros dos hijos, Learco y Melisertes. Contaban que Hino, celosa de las atenciones que Atamante tenía con sus primeros hijos, y tal vez recelando de quienes serían los herederos del trono, planeó eliminar a estos, principalmente al muchacho. Para lograr sus planes, convenció a las mujeres del lugar de que tostasen el grano de trigo que se iba a sembrar, de tal suerte que cuando lo sembraron los hombres, éste nunca creció. Abrumado por el suceso, envió el rey y misarios al oráculo délfico, pero Hino lo sobornó para que trajeran como respuesta, sacrifica a Frixo a Zeus la Fistio. Ya avanzaba el muchacho al altar para su muerte, cuando apareció de la nada un carnero gigante de lanas de oro, que lo arrebató, junto con su hermana, de aquella escena y los transportó por el aire. Lo había enviado el propio Zeus, o su madre Nube, según otras fuentes. Intentaban los muchachos aferrarse a las lanas y no caer, pues el animal divino bolabra sobre las encrespadas olas. Mas la desgracia hizo presa de L, que perdió el equilibrio y murió en el mar, que desde entonces lleva su nombre, el Esponto, literalmente, el mar de L. El carnero llevó a Frixo hasta la lejana tierra de Colquide, donde el hijo de Helios, Eetes, reinaba. Eetes recibió al joven y lo cazó incluso con su primogénita, Calliope. Frixo sacrificó el animal maravilloso a Zeus y su piel dorada fue clavada en un árbol y consagrada a Ares, quien aceptó el voto y declaró que el príncipe que poseyera dicha piel tendría su reino lleno de los dones de abundancia. Para proteger el maravilloso obsequio, puso de custodio a Eetes un dragón y dos toros gigantes y metálicos obra de Hefesto. Aquel bello sino de oro era un premio deseado por todos los reyes del orbe y no había quien no soñara con realizar tan difícil hazaña. Pero los retenía la distancia del misterioso país que lo guardaba, jamás recorrida por navegante algún. En la región meridional de Tesalia, se encontraba la ciudad de Yolcos, fundada por Creteo, hermano de Atamante. Creteo tuvo tres hijos, con Tiro, de nombre Amatión, Férez y Esón, y fue a este último a quien le elegó el trono de Yolcos. Pero su mujer había sido antes amante de Poseidón y de él había tenido dos muchachos, Pelias y Neleu. Pelias había arrebatado el trono a su medio hermano y Esón, temeroso por la vida de su pequeño hijo, lo envió a vivir con el centauro Quirón, quien de ánimo bondadoso le instruyó en las artes de la guerra y la caza, a más de en la prudencia y el respeto a los dioses. Pelias encerró a Esón y a su mujer, Alcimede, en lóbrega mazmorra y reinó despóticamente. El historial de Pelias como despiadado ya contaba con la expulsión de su hermano Neleu y con el acto impío de asesinar a la madrastra de su madre en el altar de Hera cuando aquella se había refugiado en el templo. La diosa, a quien Pelias no dejó de tratar con desprecio, decidió perderla. Casado con Filómaca, tuvo cinco hijos, cuatro muchachas y un varón, a casto. Tal vez receloso de que su sobrino y legítimo heredero al trono regresara, Pelias consultó el oráculo de Delfos y Lapitia solo le advirtió, «Desconfía del hombre con una sola sandalia». Cuando Hazón, que así llamó Quiroal, al hijo de Esón, cumplió veinte años, abandonó a su maestro y salió en busca de su destino. Decidió marchar a Delfos para saber cómo recobrar su reino perdido y, en el camino, junto a la ribera del río Anauro, encontró a una anciana que no podía por sus años atravesarla. Sin dilación, el joven la tomó en sus brazos y la cruzó del otro lado, pero una de sus sandalias se quedó atorada en el sieno del fondo y emergió del agua con una sola de ellas. Una vez fuera, la anciana se reveló como Hera, quien había tomado ese disfraz para comprobar la gentileza y piedad del joven, asegurándole que sería por siempre su protector. El huraculo de Apolo le aconsejó presentarse vestido a la usanza de los magnesios, es decir, con la piel de un lapardo y con dos lanzas en la mano, y conservar uno de sus pies descalzos, a fin de atraer la atención del pueblo y así marchar hasta la presencia de penas. Ocurrió como había vaticinado la pitia, y cuando el pueblo de Yolco preguntaba su identidad ante el rey, Hazón se proclamó el legítimo heredero y la muchedumbre se puso de su parte con grandes clamores. Pelias, aterrado por el cumplimiento del oráculo y ante el legítimo reclamo de la población, Neos atrevió a negarse y se limitó a aconsejar a su sobrino que no ciñera la corona hasta no darle un nuevo brillo a la ciudad trayendo el vellocino de oro, que al fin y al cabo les pertenecía por ser familia de Frixo. Otra versión sostenía que el fatídico encuentro se había dado de forma distinta. Estando Pelias celebrando un sacrificio a su padre Poseidón, aparecería Hazón calzado tan solo con un piel, y, al recordar el oráculo, Pelias lo interrogó de esta suerte. ¿Qué harías con el hombre que estuviera vaticinado a tentar contra tu vida? A lo que el joven, por inspiración de Hera, contestó, lo mandaría a buscar el vellocino de oro. Fuera de una forma o de otra, Hazón aceptó el reto y comenzó a planear la peligrosa empresa, y comenzó por enviar heraldos a toda Grecia informando de su intento y pidiendo a todo hombre valeroso que quisiera sortear el mar con él, se presentara para navegar a la tierra inhóspita. La lista de los guerreros que respondieron a su llamado varía mucho, y en algunas ocasiones contiene 90 nombres. No obstante, algunos resultan más destacados que otros, ya porque representen algún papel importante, ya porque sus personalidades míticas son igualmente notables. Mencionaré algunos a sabiendas de que se encuentran omitidos unos personajes no muy conocidos. Primero, miembros con cierta relevancia dentro de la leyenda. Argo, para unos hijo de Frixo y Calciope, sin explicar su presencia en Grecia, o bien hijo de un tal Arestor, fabuloso constructor de la nave que llevaría su nombre, y por la cual sus tripulantes adoptarían el apelativo de Argonautas. Tifis, el piloto, quien fue instruido en el desconocido arte de la guía de barcos por la misma Atena. Tifis muere, como veremos en la expedición, y es reemplazado por Ergino, un hijo de Poseidón. Orfeo, el famoso cantó hijo de la musa Caliope, fue enviado por los dioses para que al son de su encantadora cítara, los hombres vogaran en los momentos de calma, y para que su voz los salvara de un terrible peligro. Con ellos, iban tres adivinos, a saber, Idmón, Anfiaro, y Mopso. Los hijos de Bóreas, Cetes y Calais, que en algunas versiones poseen alas en la espalda o en los tobillos, como hijos que son de un viento. Los hijos de Zeus y Leda, Cástor y Polideuses, y los primos de estos y sus rivales, Idas y Linceo. El heraldo de la expedición fue Etálides, era hijo de Hermes. Segundo, miembros con relevancia por su nombre. Heracles, quien llevaba a un jovencito por compañero de nombre Ilas. Acasto, quien acompañó a su primo a despecho de los ruegos de su padre Pelias. Augías, hijo de Helios, quien se embarcó con la esperanza de conocer a su medio hermano, el rey de la Tecólquide. Peleo y su hermano Telamón. Admeto, el amigo de Apolo y primo de Hazón. Íficlo, hijo de Testio, y su sobrino Meleagro, lo que remitiría a la campaña del jabalí Calidonio a una época posterior. Peán, padre de Filoctetes, y Laertes, padre de Odiseo. Oileo, padre de Ajax el menor, Fano y Estáfilo, hijos de Dioniso, Azcáfalo y Yalmeno, hijos de Ares, Eurito y Echión, hijos de Hermes, Autólico, famoso ladrón y suegro de Laertes, y con ellos, la única mujer en la expedición, Atalanta, aunque Apolonio de Rodas, el máximo cantor de la leyenda, refiere a que Hazón no la aceptó para evitar que entre los hombres surgieran disputas. Tercero, meras comparsas, príncipes locales aumentados a la lista. Periclímeno, hijo de Neleo, Asterio, Polifemo, hijo de Hélato, que no el famoso Cíclope, Corono, Cefeo, Amfidamante, Palemonio, Ífito, Butes, Anseo, Tálao, Áreo, Leódoco, Euridamante, Falero, Fliante, Nauplio, Portaón, Laoconte, Euritón, Canto, Anción, Háctor, Peneleo, Leito y Menecio. La famosa embarcación ideada por Argo fue inspirada por Atena y suya fue también la idea de que se fabricara el mástil de los famosos Robles de Dodona, entre cuyas ramas sopla el viento agorero que Zeus envía. Conservando la madera entonces su don profético. Con un piloto adiestrado y al son de la lira órfica se bota la famosa nave y los guerreros bogan con dirección al oriente. Consideran los mitólogos que en la leyenda de los argonautas y su viaje al este se conjugan las fantasías de los marineros que exploraron por primera vez aquella inhóspita región. A más de noticias locales de Grecia, la Propóntide y el Ponte Eucino, hoy Mar de Mármara, y Mar Negro, respectivamente. El viaje representó diversas escalas, ello debido al sistema de navegación antiguo que se realizaba costeando. Dichas escalas se presentaron tanto en su trayecto de ida como de regreso y para hacerlo más fácil de seguir, las enumeraré. Primera, las mujeres de Lemnos. En la isla de Lemnos, patria amada de Festo, las mujeres despreciaban el culto de Afrodita, traicionera esposa del dios. Por ello, las diosa las castigó haciendo que sus cuerpos despidieran un pestilente aroma. Debido a ello, sus maridos las repudiaban y preferían la compañía de esclavas tracias con las que planeaban casarse. Las mujeres decidieron actuar y asesinaron a todos los hombres y a sus amantes durante una trágica noche. Gipsípila, hija del rey Doante, y este a su vez hijo de Dioniso, decidió no sacrificar a su padre y lo ocultó en un cofre. Al día siguiente, lo revistió con los ornamentos del estatua del dios y lo llevó a la playa, sobre texto de purificar la efigie del derramamiento de sangre de la pasada noche. El anciano rey logró escabullirse en una vieja barca y llegar a tierras tracias mientras su hija era proclamada reina por el grupo de mujeres. Los argonautas, dejando las playas Tesalias y luego de bordear el cabo del monte Peleón, donde el viejo centauro Quirón educaba ya al niño Aquiles, hijo del argonauta Peleo, se encaminaron hacia las costas de Macedonia y Samotrasia, donde los mellizos Castor y Polideuses se iniciaron en los misterios de los enigmáticos dioses locales llamados Cadiros y arribaron por fin a las playas del Etnos. Contaban algunas fuentes que las Lemnias se armaron y esperaron a pie firme a los invasores que aquyeron tracios dispuestos a vengar a sus mujeres. Los griegos enviaron a Etálides, el heraldo, para informar a las Lemnias de su viaje y rogarles los acogieran como huéspedes. Luego de deliberar, las mujeres aceptaron a condición de que se acostaran con ellas. Hazón mismo discutió con la reina Gipsipil el acuerdo, tras escuchar la versión de por qué la isla se hallaba sin varones, y en la cual, si bien se habían precavido de omitir el terrible crimen, no dejaban de señalar que necesitaban descendencia. Hazón comunicó a sus hombres la condición de las Lemnias y la mayoría aceptó con gusto, contándose entre los que se rehusaron Heracles, quien decidió quedarse con su joven Ilas en la nave. Los autores varían en cuanto al tiempo que los hombres permanecieron en compañía de las Lemnias, algunos dicen unos días, otros meses e incluso un par de años. Si bien en unanimidad se admite que Hazón, amante o incluso casado solemnemente con Gipsipila, engendró en ella dos hijos, Euneo y Nefróbono, o también llamado Toante, tendríamos que aceptar la versión de que allí se quedaron al menos un año. Ya los argonautas prácticamente habían olvidado la razón de su viaje y preferían quedarse a convivir con las mujeres. Pero Hazón los engañó llamándolos un día al barco con pretexto de darles una gran noticia. Los hizo embarcar y soltó las amarras, reanudando el viaje. Este acontecimiento recuerda al estratagema de Odiseo cuando libró a sus compañeros de la abulia de los lotófagos y puede ser la versión más antigua del mito. No obstante, Apolonio menciona que fueron los reclamos de Heracles y de los que con él se quedaron en la nave lo que logró que los otros decidieran abandonar su vida de molicía. Segunda escala, los doleones. Atacados en mar abierto por un grupo de piratas, los héroes heridos en su mayoría alcanzaron la playa de la isla de los doleones. Que en alguna versión son hombres de gran estatura y seis brazos e hijos de Gea. Y en otras, sólo un pueblo de humanos. El rey de estos, Sísico, sabía por el oráculo divino que debía acoger a los argonautas y así lo hizo. Luego de reabastecerse, los guerreros reanudaron su navegación y fueron llenados de presentes de hospitalidad por los doleones. Pero una tormenta los arrojó de nuevo a las playas, que ni los argonautas reconocieron como las que habían abandonado no hacía mucho, ni los doleones pudieron reconocerlos como sus huéspedes, pues la noche era muy cerrada. Se enfrentaron en Recia con Tendia y la sangre corrió entre los doleones. Incluso, Sísico cayó bajo la espada de Hazón. Los argonautas subieron al navío y se hicieron a la mar. Sibeles, diosa protectora de la región, enfurecida, desató una tormenta y por doce días la argon fue juguete de las olas, hasta que fue arrojada hacia la playa Dolonia y el terrible suceso fue descubierto. Los héroes aplacaron la cólera de la diosa celebrando suntuosos juegos fúnebres en honor del rey y sus hombres caídos, en los cuales Orfeo entonó dolidos trenos fúrgiles. La tercera escala, la desaparición de Ilas. Siguió el viaje y a poco llegaron a las riberas del río Ríndaco en Misia. Los héroes descendieron a fin de aprovisionarse nuevamente por medio de la cacería y el joven Ilas fue encomendado para traer agua de una fuente cercana. El hermoso muchachito se adentró en el bosque y encontrando cerrada fuente se dispuso a su trabajo, pero al ver su hermoso rostro, las náyades que la habitaban confabularon para tomarlo para sí y emergieron de las ondas, lo arrebataron, mientras el muchacho lanzaba un alarido que llegó a los oídos de uno de los argonautas, Polifén, quien comenzó a buscarlo. Heracles, al enterarse, lo empezó a llamar a voces y se negó a reembarcarse hasta encontrarlo. Las náyades acariciaban en lo profundo de la fuente al muchacho y trataban de que contuviera las lágrimas, porque ahora sería inmortal. Ni Polifemo ni Heracles regresaron. El primero se estableció en Misia y fundó la ciudad de Sío y el segundo regresó a Grecia. Algunas tradiciones decían que los argonautas habían abandonado a Heracles porque comía demasiado y había que reabastecerse de manera continua, o bien que Jasón, envidioso, lo había dejado en Misia, o que la propia nave, por medio del mástil Dodonio, había solicitado que Heracles no se quedara a bordo, pues ella no lo resistía. En fin, incluso se dijo que el forzudo guerrero nunca había embarcado por encontrarse en ese momento en posesión de Onfalia. Cuarta escala, los Bébricis. En la región de Vitina reinaba Amícobo, hijo de Poseidón y la ninfamelia, aunque alguna fuente lo hace vástago del mismo monstruo tifón. Iracundo y soberbio, había a Mico instaurado bárbara ley que establecía que cualquier extranjero debía medirse con Lennel el pugilato, y a su destreza confiado, el rey retaba a cuantos se llegaban a su tierra y siempre los vencía asesinándolos con sus terribles golpes. Apenas sabe de la nave que arribó a sus playas, se presenta con su corte y exige, sin importarle quiénes eran aquellos extraños o cuál su misión, que se cumpla con su ley, retando al más diestro a medirse con él en sus golpes. Polideuses, el experto en aquel deporte, se apresuró a aceptar el reto del bárbaro monarca y pronto los esclavos trajeron las tiras de cuero y las barras de los nudillos para atarlos en las manos de los combatientes y fabricar los guantes para la contienda. Seguro, Amico ordenó a Polideuses escogiera primero, para que luego no reclamara alguna tripiñuela al ser el vencido. El héroe solo sonrió y tomó los más próximos a sus pies. Dejemos al poeta la descripción de tal encuentro. Y una vez que ellos, por separado, estuvieron dispuestos con sus correas, enseguida levantando por delante del rostro sus pesados puños, lanzaban su ímpetu acometiéndose el uno contra el otro. Entonces el rey de los Bébrises, como la ola agitada del mar se encrespa sobre la rápida nave, y ésta, gracias a la pericia de su sagaz Timonel, escapa a ella por poco, mientras el oleaje se afana en penetrar dentro del casco. Así él perseguía al Pindárida para atemorizarlo y no le daba reposo. Mas éste, gracias a su habilidad, siempre esquivaba indemne el asalto. Apenas se percató de su rudo pugilato, del modo en que por su fuerza era invencible y del modo en que era inferior él, se plantó firmemente y cruzó los puños contra sus puños. Como cuando unos carpinteros ajustan los maderos de una nave encajándolos a presión con puntiagudas clavijas, los golpeaba con sus mazos y uno tras otro resuena el zumbido sin cesar. Así de ambos lados sus mejillas y mandíbulas resonaban y un rechinar inmenso surgía de sus dientes. Y no cesaron de golpearse frente a frente hasta que un pernicioso jadeo los dominó a ambos por igual. Apartándose un poco los dos, se enjugaron de sus frentes el abundante sudor, resoplando con fatigoso aliento. Y de nuevo arremetieron el uno contra el otro como dos toros furiosos disputan por una ternera que pasa. Entonces Amigo, alzándose sobre la punta de sus pies cual matador de bueyes, se abalanzó y descargó contra él su pesado puño. Mas éste resistió el ataque, desviando la cabeza, y en el hombro apenas recibió su brazo. Y cerca de él, mudando lateralmente una rodilla por otra, lo golpeó con violencia sobre la oreja y le quebró por dentro los huesos. El otro cayó de rodillas por el dolor. Los héroes gritaron y su espíritu entero se deslizó fuera de él. Los bébrises intentaron arrojarse sobre Polideuses y matarlo, pero sus compañeros lo defendieron y dieron muerte a un gran número de hombres. Sin tropiezo, llegaron los argonautas a las playas de Salmideso en Trasmo. Allí se encontraba Fineo, célebre adivino a quien los dioses habían condenado a la ceguera y a que las terribles artías, mitad mujer, mitad aves rapaces, lo acosaron arrebatándole la comida y teniendo que conformarse con las migajas que caían de sus bocas putrefactas o a los restos contaminados por el guano de tan repugnantes criaturas. Y todo ello porque el adivino había revelado los secretos de los dioses a los hombres. Los argonautas prometieron al viejo liberarlo de las monstruosas arpías y se aceptaba decirles cómo llegar hasta la tierra Colquide y al vellocino, a lo que Fineo estuvo más que dispuesto. En otras versiones es el propio adivino quien pone tal condición para revelarles el medio de alcanzar su objetivo. Sobre la cacería de las arpías hay diversas versiones que podemos concretar en dos. Los argonautas encomiendan la misión a los gemelos Kala y Sisetes, hijos alados de Bóreas. Merced a su vuelo serían pues los únicos dotados para atacar a las temibles dioses. Higino nos dice que los jóvenes poseían hermosas melenas azules y Ovidio refiere que tenían alas en la espalda, en tanto que Apolodoro afirma que las poseían en los pies. Cuando las arpías, cuyo número varía de dos a tres y se manejan los siguientes nombres, Osípete, Nicótoe, Seleno y Aélope, aparecieron, los jóvenes se lanzan al viento y comenzaron la persecución espada en mano. Las arpías huyen y son perseguidas sin descanso, escapan al mar y éstos las persiguen, llegan al fin hasta tierras griegas y tras ellas dosboreadas, exhaustos unos y otras, mueren tanto ellas como los gemelos por tan terrible persecución. La otra versión afirma que las arpías huyeron hasta la isla de las Estrófadas y allí juran que no acosarán más a Fineo y los boreadas las perdonan regresando con los argonautas. La historia de los hijos del viento refería que morirían finalmente a manos de Heracles, quien les guardaba gran resentimiento, pues ellos convencieron a los argonautas de no volver por él luego que lo abandonaron en Misia. Libre de las arpías, Fineo cumple su palabra y profetiza a los argonautas el camino que deben seguir para alcanzar Golkide. Sexta escala, la Simpliegada. Para acceder al punto Axino, el punto inhóspito, deben atravesar las Simpliegadas, unas enormes rocas que sirven de linde y que entrechocan continuamente. Algunos otros las llaman rocas errantes o rocas cianias, es decir, azules. Para saber si los dioses los amparaban, aconseja Fineo, dejen escapar una paloma, en otra versión es una grulla, y si ésta las atraviesa Indebne, así también lo hará la nave. Navegan los argonautas hacia el estrecho y se horrorizan ante el espectáculo de los enormes peñascos que se unen y separan de continuo, mientras el mar huye por el fatídico movimiento. Tome eufemo la paloma entre sus manos y la arrojase el violento movimiento que la tímida paloma vuela y atraviesa las rocas cuando éstas se separan, y al cerrarse nuevamente el paso, apenas si pierde unas cuantas plumas de su cola. Prorrumpen en gritos los héroes y cuando las moles de piedra se separan, Tifis, el piloto, los anima a gritos saquebogen con fuerza y todos ponen las manos en los remos y comienzan a batir el mar con la fuerza de sus brazos. Miran aterrados las inmensas piedras que crujen a los lados y miran el mar que ya demuestra el movimiento de cierre. Clama el piloto mayor fuerza y los argonautas renuevan las suyas y aceleran el paso cuando se levanta una ola gigante que temen hunda la nave, en tanto las impliegadas ya se acercan peligrosamente. Pero la ola los arroja fuera de su alcance y solo como la paloma pierden algunos adornos de popa. Hera y Atena velaban por ellos y los auxiliaron en el último momento, aunque según Píndaro fue Poseidón recientemente halagado con un sacrificio por los héroes, el autor de este último prodigio. Una escala Las aves de la isla de Ares Penetraron entonces en el ponto axino que desde entonces ya fue hospitalario Eucsino y llegaron a la tierra de los mariandinos cuyo rey Lico les dio excelente acogida pues ya tenía noticia de que había vencido a su vecino y enemigo Amico No obstante durante una cacería de un jabalí perdenían a sus compañeros Irmón el adivino y Piflis el piloto Anseo habría de tomar el puesto luego de su fallecimiento Siguieron su camino y arribaron a la desembocadura del termodonte Las amazonas al escuchar de sus sentinelas la alarma de invasión se armaron y corrieron a las playas dispuestas a combatir y habrían llegado a luchar de no ser porque una ráfaga de viento empujaría a los argonautas lejos del alcance de las guerreras hacia la isla de Ares que para su desgracia estaba infestada de unas aves de plumas metálicas que habían sido entrenadas por el dios de la guerra y al volar dejaban caer sus plumas a manera de dardos mortíferos cae uno de los guerreros herido mortalmente y los otros se apresuran a levantar sus escudos para salvarse comienzan a boverse a fuerza de remos y a luchar contra el viento contrario bajando las velas mientras otros toman posición con sus armas a fin de proteger a los remeros y atacar a las aves algunas de estas caen a las flechas de los hombres pero su número es inmenso por ello los argonautas recurren a espantarlas con el chocar de sus espadas contra los escudos ante el alboroto unas aves se emprenden el vuelo y todas las siguen asustadas y el cielo se oscurece con su número migrando en ese momento al occidente y perdiéndose en el horizonte aquellas hordas llegarían al famoso pantano de Snifalo y encontrarían la muerte a manos de Eraples luego de que la parvada desapareció los argonautas reconocieron unas siluetas humanas que les pedían ayuda desde la costa de la isla de Ares subieron a los náufragos y estos se identificaron como colcos eran de hecho los hijos de Frixo que Etes había enviado a Grecia a recuperar la parte de la herencia paterna pero que habían perdido su nave gracias a ellos se informaron de que el bellocino era un talismán que toda la región amaba y que Etes custodiaba celosamente y había agriado su gobierno pues recelaba de todos y reprimía con saña cualquier intento de apoderarse de él supieron a sí mismo de la princesa Medea sacerdotisa de Écate la diosa bruja y cuya ciencia mágica la había aprendido de su tía la hechicera Circe Medea era de natural bondadoso y de belleza extraordinaria y ponía su conocimiento en auxilio de sus súbditos a quienes resarcía de las iniquidades de su padre por ello era en la colquide casi una diosa amada y venerada por todos en la tierra de los colcos continuaron su navegación y no tardó la argo en bordear los altos picos del cáucaso cuando escucharon aterradores gemidos de las montañas que reproducían un eco increíble era prometeo cuyo hígado roía la gigantesca águila por fin llegaron a la desembocadura del río Fasos y remontaron la corriente hasta la ciudad de Colquide donde reinaba Eetes se presenta Hazón con sus compañeros Pelamón y Augías y con los hijos de Frixo nietos de Eetes le expone al rey la razón de su viaje así como su derecho sobre el bellocino en razón de su parentesco con Frixo Extranjero ¿por qué relatar cada cosa en extenso? Pues si verdaderamente sois de la estirpe de los dioses o incluso si de otro modo viníeis por lo ajeno sin ser inferiores a mí te daré el dorado vellón para que te lo lleves si quieres tras ponerte a prueba pues por los hombres valerosos no siento recelo como vosotros contáis contáis de ese soberano de la hélade la prueba de tu fuerza y tu valor será un trabajo que yo mismo llevo a cabo con mis manos por funesto que sea en la llanura de Ares pasen dos toros míos de broncinias patas que por su boca exhalan fuego tras uncirlos al yugo los guío por la ladera campiña de Ares de cuatro fanegas que rápidamente labro hasta el lindero con el arado y no siembro en los surcos sino la semilla con el grano de Deméter sino los dientes de un terrible dragón que al crecer se transfiguran en hombres armados allí mismo los destruyo y ciego bajo mi lanza conforme vienen a mi encuentro por alrededor de mañana unzo a los bueyes y a la hora del crepúsculo finalizo la cosecha tú si realizas esto así entonces en el mismo día te llevarás el vellocino a casa de tu rey antes no te lo daría ni lo esperes pues sin duda es indigno que un hombre nacido noble ceda ante un hombre inferior seguí el ajazón y los suyos ante la propuesta del rey pero aceptan aquellos toros como vimos eran obsequio de Ares y creación de Festo así también los dientes de que habla Eetes fueron un regalo del dios de la guerra que los obsequió a su devoto tomándolos de la mandíbula del dragón que Cadmo había dado muerte en Tebas Eetes en alguna versión realiza la anzaña ante los ojos de los argonautas a fin de comprobar su valía y nada se dice de cómo lo hacía aunque podemos sospechar que su calidad de hijo del sol le auxiliaba nada hubiera podido jazón contra esas pruebas de no ser porque era velada por él la diosa en compañía de Atena convence a Afrodita de que envía a su hijo Eros y éste incendia el corazón de Medea por jazón la diosa concede y la tragedia de Medea comienza enamorada Medea se presenta ante jazón y le confieso a su amor al mismo tiempo que le aseguró que ella podía hacerlo vencer en la prueba que su padre le encomendó solo puso como condición que jurara casarse con ella jazón aceptó pero nunca dicen los poetas que él también estuviera enamorado de Medea entrega entonces de hechicera una mágica droga y le ordena realizar un ritual nocturno en honor de Écate al punto que unge sus armas y su cuerpo con la mágica poción que lo haría invulnerable al fuego de los terribles toros más aún lo instruye para que una vez nacidos de la tierra los guerreros espartos lance contra ellos una gran piedra misma que se disputarán los terrígenas y entonces él podrá darles muerto si bien el mágico filtro solo le dará aquella resistencia por un día al despuntar el alba jazón se encamina a la llanura de Ares y ahí ya se encuentra el yugo de diamante o según otros de una sola pieza de hierro el pueblo ocupa su sitio y Etes revestido de púrpura y portando un cetro de marfil ocupa su lugar en el palco real los argonautas por su parte toman sus asientos junto a su líder y cástor y polideuces advertidos por jazón permanecen cerca del yugo a fin de auxiliar a su amigo cuando los toros estén uncidos en aquel emergen los toros de su establo y bufan horriblemente sus lomos de bronce lucen el destello del sol y sus pechos resuenan con la furia de una fragua de sus fauces emergen entonces torrentes ignios que incendian las hierbas próximas y el pueblo lo mismo que los argonautas dejan escapar gritos de júbilo unos y de compasión otros se arroja el primer toro luego de levantar nubes de polvo con sus patas de bronce y su acometida de llamas la recibe el escudo inmune de jazón con un rápido movimiento lo toma por los cuernos y lo arroja junto al yugo al punto que con un golpe de piel lo hace caer de rodillas lanzan gritos de alegría los argonautas y los colcos murmuran intrigados el segundo de los toros se arroja sobre jazón cuando éste ya había uncido al primero las llamas de la bestia son detenidas nuevamente por el escudo y repite la acción mientras los diósculos sostienen el yugo e impiden que se mueva mientras jazón ata al segundo animal que resopla fuego y éste no logra dañar la piel del héroe para sorpresa e indignación de etes ya atados comienza la segunda fase de la tarea y ara el campo de ares entre los clamores de sus compañeros se echa jazón el escudo a la espalda y toma el casco donde guarda los dientes del dragón cadmeo y aguijando con su lanza a los toros que se retuercen y flamean enloquecidos sostiene con fuerza sobrehumana su impulso y los hace avanzar entre resoplidos la tierra cede a sus esfuerzos y muestra sus blandas heridas llenas de fertilidad mientras arroja tras de sí la extraña semilla vuelve de continuo a su rostro temeroso de que lo acometan los guerreros nacientes pero éstos se están formando en las entrañas negras de la tierra y no es sino cuando termina que se yerguen de ésta evisados de armas y con miradas furiosas inclinan las cabezas abrumados los argonautas esperando lo peor para su capital e incluso Medea palidece al ver el número de espartos que lo rodean ya con sus armas pero el guerrero no ha olvidado los consejos de su amada y toma una enorme roca que hace caer en medio de los guerreros llenos de envidia y enseñoreándose entre ellos la discordia comienzan a disputarse la piedra y a darse muerte mientras Gazón se encarga de eliminar a los supervivientes gritos de victoria resuenan en el aire y Eetes abandona furioso su asiento pide el rey a Hazón que se reúna con sus compañeros en el palacio y le permita agasajarlos con un banquete antes de que les entregue el vellocino pero el rey planea una traición pues sabe que el toizón dorado sin él su rey no caerá así que hurde incendiar la Argo y dar muerte a todos los argonautas cuando estén en el banquete Medea se entera de los planes de su padre y decide salvar a su amado nuevamente manda a traer a Hazón y se encuentra con él en la noche para conducirlo hasta el bosque donde se haya pendiente de un árbol la famosa piel caprina ya se apresta la gigantesca y terrible guardiana a atacar al guerrero que la espera pie firme pero Medea comienza a entonar un ensalmo mientras esparce la fragancia de su poción por el aire los ojos de la criatura se cierran y la bruja acucia a Hazón para que robe el famoso talismán algunas versiones aseguraban que Hazón había luchado y vencido a la bestia pero la más común es esta Hazón debía a Medea su triunfo total huye en medio de la noche hacia la nave Argo y ésta remonta silenciosa a la corriente del Phasos Eetes al amanecer se da cuenta de la traición de su hija y jura venganza sobre ambos envía sin tardanza en su persecución a su hijo Absirto habido en la Nereida u Océanide a Asterodea y por tanto solo medio hermano de Medea y menor que ella según algunas de las fuentes en otras Absirto es un menor incluso un niño que Medea se lleva como rey no obstante la mayoría de los autores aseguran que Absirto les da alcance en las riberas de un río de la Colquide tal vez el mismo Phasos y se sucede entonces una cruel lucha Hazón logra herirlo mortalmente y es entonces que planean juntos Medea y Hazón un terrible retraso para Eetes pues despedazan el cuerpo de Absirto y lo arrojan parte a parte al río la versión que atestigua Ovidio nos dice que el asesinato se realizó en Tomos una apartada región del Mar Negro y que Medea esparció los restos de su hermano en aquella región que se llama precisamente La Cortada sea de una u otra forma Eete se detuvo a retener el asalto para recoger los trozos de su hijo y darles la correcta sepultura El itinerario de regreso de los argonautas es más variado que el de Ida Hesiodo Píndaro y Apolonio son otra vez las fuentes principales el itinerario va aumentando según aumentan también los datos geográficos parece que la versión más antigua refiere que la nave remontó la corriente del Fasis llegó por ella al gran río océano siguió las costas de las regiones orientales y por el Nilo o por Libia los argonautas atravesaron llevando en hombro su buque y llegaron al lago Tritonis en este se embarcaron otra vez y por el Mediterráneo navegaron hasta el puerto de Yolcos no obstante Apolonio de Rodas uno de los últimos poetas en cantarlo y que tenía a la mano diversas fuentes nos enumera de la siguiente manera el regreso de los argonautas Primero la tormenta de Zeus al salir del mar deciden tomar una ruta diferente para confundir a sus perseguidores y navegan al norte remontando la corriente del río Erídano pero una furiosa tormenta se abate sobre ellos y los arroja a las islas Absírtides donde el navío comienza a hablar a Gorero y declara que Zeus irritado por la muerte de Absirto los persigue y ordena marchar a la tierra de Circe a fin de que la hechicera tía del asesinado los purifique toman rumbo hacia Liguria y Galia las atraviesan costean la isla de Cerdeña hasta el mar Tirreno donde se encontraba la isla de la bruja Segundo Circe y los peligros del mar Tirreno presentándose como suplicantes ante la hechicera ésta acepta purificarlos y les indica cómo regresar a las costas griegas y el primer peligro que deben sortear son las sirenas aquellas ninfas de rostro y pecho femenino y cuerpo de ave que entonan sus melódicos cantos y con ellos intentan seducir a los marineros ya se enfila la argua a su isla cuando Orfeo toma su lira y comienza a entonar un canto sonoro cuyo eco ahoga los tonos de las sirenas y la nave pasa junto a ellas sin detenerse las sirenas enfurecidas rompen contra los escollos de su rocosa isla los instrumentos que pulsaban mas uno de los argonautas no puede olvidar su canto Butes el hermoso se arroja al mar para nadar hacia su muerte y allí habría perecido de no ser por Afrodita que prendada de él lo toma entre sus brazos y lo transporta a Sicilia y en el monte Erics o Lilibeo se une a el enamoroso abrazo y lo instaura rey del lugar logran los argonautas atravesar entre las feroces Cecilia y Carivdis cuyas bocas hambrientas no logran arrebatar ningún héroe a la nave y deben enfrentarse ahora a las rocas cerrantes cerrantes que distintas de las otras estas arrojan fuego y humo y entre las cuales se habría destruido la Argo de no ser porque era robo el auxilio de las mereidas y Tetis a la sazón esposa de Peleo trajo a sus hermanas de las profundidades y llevaron en vilo la nave al otro lado de las temibles rocas pasan de largo la isla de Tinacria donde Helios guarda sus rebaños de rojas vacas y contemplan agradecidos el puerto de Feacia tercera el matrimonio de Hazón y Medea en la isla de los Feacios son recibidos con gran ceremonia por Alcino rey de la isla y cuando se disponían a descansar arribaron las naves cólquidas al parecer un contingente enviado por Eetes y quien exigía la devolución de Medea conociendo el rey el amor que esta profesaba Hazón admite devolverla si aún es virgen y los colcos que conocían a su princesa estaban seguros de que lo era pero Aete mujer del rey advierte a los jóvenes sobre el peligro y esa misma noche se consume el matrimonio entre Medea y Hazón aunque algunas malas lenguas solo determinan una unión carnal temerosos los colcos de regresar sin la princesa se establecen mejor en Feacia cuarta escala el desierto de Libia narra Polonio que la Argo fue botada nuevamente al mar y que en su trayecto a Libia ven el espectáculo del surgimiento de unas islas a las que dan el nombre de Ánafe a más de las islas Irtes para luego arribar a Libia donde tuvieron que sacar la nave y llevarle nombros por el desierto de la región hasta arribar al famoso lago Tritones donde se desaparece el dios marino Tritón a quien los argonautas se apresuran a sacrificar y agradecido empuja a este la nave al mar y los lleva hasta Creta quinto el gigante Talo al reconocer la isla de Creta en el horizonte preparan los argonautas las amarras pero aparece en la playa el gigante Talo único sobreviviente de la raza de hombres de bronce que alguna vez habitó la tierra y le cierra el paso es entonces que Medea se acerca a él y lo convence de sus poderes mágicos asegurándole que lo hará inmortal mas en cuanto el gigante concede la bruja le arranca el clavo que sellaba la vena que corría por su cuerpo y lo sustentaba corre la linfa que a manera de sangre circulaba todo su cuerpo y Talo muere reabastecidos en Creta costean el mar Egeo y alcanzan la isla de Gina luego Vea la Lócrida y finalmente llegan a Colcos cuatro meses duró el funesto recorrido desde la lejana tierra al presentarse ante Pelias y entregarle el vellocino Fasón conoce que en su ausencia el usurpador se ha afianzado en el poder asesinó al viejo Esón y de pena Alcimede su madre se suicidó rumiando su furia Jasón regresa al navío que no arribó al puerto de Yolco y se dirige con sus amigos al Istmo de Corinto ruega entonces a Medea lo vengue de Pelias y la maga comienza por disfrazar su cuerpo como el de una anciana y se dirige por tierra a Yolcos para entrevistarse con las hijas del tirano en tanto los argonautas deben esperar la buen seguro en el puerto de la ciudad Medea asegura a las jóvenes princesas que tiene la capacidad de rejuvenecer a su padre y para comprobarlo transforma su cuerpo en el de una bella mujer entusiasmadas las jóvenes piden a Medea muestre su arte y el medio para rejuvenecer a Pelias comienza a decir a las princesas que deben matar y descuartizar a su padre para luego coser sus carnes en una gran tinaja donde ella verterá mágicas drogas que lo traerán a la vida joven otra vez dudan las jóvenes y por ello la bruja demuestra sus palabras haciendo lo propio con un grande y viejo carnero al que convierte en un tímido corderito arrobadas las princesas llevan a cabo el terrible acto pero esta vez la bruja no vierte drogas adecuadas y mientras las mujeres intentan coser a su padre y verlo surgir del agua renovado Medea sube a una terraza del palacio y enciende unas antorchas para honrar a Écate pero en realidad es la señal para que Jasón y los argonautas invadan el palacio muerto el rey viva el rey Jasón declara a Acasto monarca y decide instalarse en Corinto con su esposa Medea el nuevo rey comienza por organizar unos juegos fúnebres en honor de Pelias donde los argonautas participan contaban que fue allí cuando Atalanta venció a Peleo en Leuchacuerpo a Cuerpo algunos afirman que la situación con Acasto no quedó bien incluso que fue él quien los expulsó de Yolco la versión más común sobre lo que ocurrió después entre Jasón y Medea es aquella que retrate Eurípides en su famosa tragedia Medea y la que siguen otros autores como Apolodoro y Ovidio pero había otras versiones que la esculpaban del atroz felicidio la pareja llegó a Corinto y por diez años vivieron en paz teniendo dos o tres hijos pues las fuentes varían e incluso añaden una niña a veces normalmente son tres varones unos gemelos Mermero y Férez y el tercero llamado Pisandro pero al cabo de los años Jasón se enamora o al menos prefiere casarse con la hija del rey de Corinto Creonte el nombre de la chica es unas veces Glauce y otras Creusa desprecio a Medea a pesar de que ésta le recuerda toda la ayuda que le ha brindado desde su llegada a Colcos Jasón remata su mala acción ordenando a su exesposa marcharse de Corinto y el rey lo apoya temeroso de las artes brujeriles de Medea y no eran vanos sus temores pues Medea murió un terrible par llamó a Jasón y fingió aceptar sus órdenes y no reprocharle su abandono Jasón lo cree y acepta los regalos que ésta envía a su prometida aunque hay versiones que afirman que ya estaban casados para ese momento un hermoso vestido y una tiara que los propios hijos de Jasón llevan a la futura madrastra pero no bien regresan los muchachos con su madre la joven princesa se prueba los vestidos y sus obsequios y arde al instante y la consume en fuego porque estaba esta vestimenta juntada con una raíz mítica descubierta por Circe que ardía que ardía y nada podía apagar marcha Jasón contra la bruja y al llegar descubre un espectáculo aún más horrible Medea ha asesinado a sus propios hijos aunque había la versión de que el menor escapó y llegó a ser rey de Yolco a la muerte de Acasta Medea montada en un carro tirado por dos grandes sierpes que le había enviado su abuelo pero el sol reprocha por última vez a Jasón y parte volando por los aires una fuente parmenisco nos dice que esta versión fue expuesta por los corintios los verdaderos asesinos de los hijos de Medea y que sobornaron a Eurípides para que difundiera esta versión se cuenta que Eter recibió de su padre la corona de Corinto pero que tiempo después un oráculo lo manda a fundar una ciudad en tierra lejana Colcos y marcha dejando en el poder a un tal Buno hijo de Hermes reinaría después un sobrino de Etes y algunos descendientes de él hasta que Corinto homónimo de la ciudad muere sin hijos y es precisamente cuando llegan Jasón y Medea nombrando la heredera directa del trono y a Jasón su príncipe consorte gobernando Medea consigue eliminar una hambruna realizando un sacrificio a Deméter y las ninfas pero es entonces que Zeus la descubre y se prenda de ella le declara su amor pero ésta lo rechaza por respeto a Hera la diosa agradece el gesto prometiéndole inmortalizar a sus hijos sabidos con Jasón la reina Medea encomendaba la crianza de sus pequeños a las sacerdotisas del templo de Hera esperando el milagro que misteriosamente no se realiza e igualmente extraña es la referencia a que los pequeños que algunas fuentes dicen eran catorce siete varones y siete niñas mueren razón por la cual Jasón la abandona y se marcha a Yolmos Medea se del trono a Sísipo y regresa a Colmos pero se añade que fueron los corintios quienes mataron a los niños pues renegaban de tener una reina bárbara y bruja por lo que cuando Medea envenenó al rey de Corinto Creonte escapó pero dejando a sus pequeñuelos en el altar de Hera Acrea esperando que su padre los protegiera pero los parientes de Creonte los mataron y achacaron el crimen a la madre incluso se aclara en Pausanias que los lapidaron por ser ellos los que llevaron los regalos a la princesa Creusa la variedad de las leyendas solo nos comprueban la antigüedad del mito Medea llegará a Atenas como ya vimos al hablar de Teseo y se dice que tuvo un hijo de Egeo Medo quien luego de la llegada de su medio hermano huye a Oriente donde logra establecer un imperio mas al intentar expandirlo hasta India morirá en aquellas tierras Medea al escapar de Atenas regresa a Colco y encuentra que la profecía se ha cumplido su padre Ete sin el bello sino ha perdido el trono a manos de su propio hermano Perses entonces ella envenena al tío y restituyen el trono a su padre tiempo después es llevada al Elicio o a las Islas Cienaventuradas donde finalmente se desposará con Aquiles por su parte Hazón regresa a Yolcos formando un grupo con Peleo y los Dioscuros quienes emprenden una campaña de venganza contra Castro como veremos después pero su ánimo estaba tan abatido que se suicidó mas otros contaban que derrotado por sus innumerables desdichas fue acostarse bajo la sombra de la Argo que permanecía en la orilla del mar la madera estaba podrida y justo se partió cuando el héroe se encontraba bajo ella y murió así en Sisión cuentan se conservaban los remos y el timón de la famosa nave y Marcial da cuenta de una reliquia que vio aunque no sabemos dónde se encontraba nunca llaman mató no 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 en